Hola a todos y aquí Damiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte Que en realidad son 99 años y 364 días, pero ¿Quién los cuenta? ¿Quién los cuenta? Pues yo, el que os cuenta las películas y hoy la quinta y supongo que última y despedida entrega de la saga de Indiana Jones Que es el Días del Destino, que ya no está Spielberg en la dirección, es James Magnol Y la verdad es que después de donde venimos, que la 4 a mi no me gustó absolutamente nada O sea, me pareció bastante desastrosa, es que estaba viéndola y era como, Dios, que abuso del CGI, que poca gracia No parecía ni dirigida por Spielberg y luego eso, pues la historia se parecía mucho a la primera, pero todo como un poco peor Tenía una escena buena suelta, como la de la nevedad, que a mi me gustó, aunque la gente decía, esto es una flipada Es Indiana Jones, esas flipadas son necesarias, esta también la tiene, pero creo que eleva un poco la media, ¿no? El punto donde se había quedado la anterior, que era bastante bajo, la verdad Y luego también recuerdo una escena con los monos, con Sia Lebov, el personaje no funcionaba nada Luego esa escena tan digital, que era como una especie de homenaje a Tarzan, bueno, horrible Y esta, no es que sea muy satisfactoria, creo que vale más a muchísimo menos Pero para hacer la despedida, creo que al menos lo ha hecho con dignidad Pero ahora os lo cuento bien, así que, comenzamos Vale, pues lo primero que quería deciros es que la película se me ha hecho un poco larga, ¿vale? Son 2 horas 38 minutacos, creo que le sobran como 20 minutos o así, por lo menos Pero, el inicio me esperanzó muchísimo, lo estaba viendo y digo, ahí va, no tenía yo mucha fe en esta película La verdad, James Magnol, me parece un director que estaba bien, pero su mejor película me parece Copland Eh, tampoco es un superito, me parece una muy buena película Pero eso, cualquier película buena de Spielberg es mejor que cualquier película buena de Magnol Con lo cual ya tenemos ahí ciertos problemillas, ¿no? Y entonces vi el tráiler y dije, guau, ¿cómo canta esto a digital? Me parece que van a tener el mismo problema que en el anterior No sé, no, 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 no estaba muy esperanzado Sin embargo, empecé a verla y dije, ahí va, esto me está funcionando Tenemos a un Indiana Jones ya en plena jubilación Es un cascarrarias, luego veremos los motivos por los cuales lo es y tiene bastante sentido Me gusta además verla en ambientes que no hemos visto nunca En la ciudad, con coches de policía, en el metro, viendo la televisión Es como extraño, ¿no? verá Y Indiana Jones en el año 69 Y eso a mí me ha funcionado Habrá gente que dirá, no, no me pega, se sabe un poquito de lo que es la línea, ¿no? Temporal, que es más de aventuras Pero todo ese tramo a mí me ha funcionado bastante bien Y dije, venga, el arranque es buenísimo Tenemos una intro en el pasado con un CGI de la cara con Harrison Ford rejuvenecido Y bien hecho Pues es que cuando ves, por ejemplo, a Robert Tennille en el irlandés Digo, es que no me funciona Es que prefiero que cojas a otro actor que se parezca, que lo maquilles Y que sea el de joven O que no se parezca, pero que sea el de joven Y en este sin embargo digo, bueno, quizás no han tenido que rejuvenecerlo tanto Ha sido como 20 años Y la cosa iba muy bien Y aparte era muy Indiana Jones Toda esa intro digo, sí, 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 sí Tenemos homenaje ahí al tren Puñetazos, disfrazado de nazi Me gustaba muchísimo Y está por ahí también Mads Mikkelsen Que es que todo lo que haga este hombre es maravilloso Aunque solo tenga que poner su presencia como aquí Que es un personaje de estos manos arquetípicos Ya, pero él siempre le da su impronta Su presencia Y eso mola Y entonces al principio bien Pero luego ya cuando arranca la acción Que digo, hay una persecución en la biblioteca que me ha gustado Digo, ay, qué bien Ya pasamos a la calle Se notan mucho los cromas Empieza ahí al digital Y es como, ay Y luego hay un tramo ahí de película como de 40 minutos Que se me hizo larguísimo Es como, ¿por qué? ¿Por qué? Ha pegado ahí como un bajón de ritmo Sale por ahí Antonio Banderas Tienen que ir de aquí para allá Hay una chica Que tiene muchísimo peso en la película Pero que a mí no me ha convencido en nada Me habían dicho No, esta película de verdad es la chica Mola muchísimo A mí no me ha molado nada O sea, me ha parecido la típica listilla Que además tiene un montón de habilidades Pero sin saber por qué Es como, ¿por qué esta mujer sabe hacer de todo? ¿Por qué sabe montar a caballo? Si es arqueóloga o, no sé Profesora Que eso, ni nada de ellos en chica, ¿no? Que dices, ni nada de ellos tampoco está muy justificado Bueno, pero lo hemos visto en cuatro películas Entonces poco a poco Ha ido desarrollando también ciertas habilidades Pero esta mujer ya de la nada Es como, mira todo lo que sabe hacer Y entonces es como, un poco too much Lo de siempre, ¿no? Después el personaje de Banderas es muy testimonial Sale muy poquito y apenas aporta nada Y entonces ahí es como Dios, qué bajonazo me está dando la película Y digo, a ver si en el tercer acto Esto se levanta un poquito Y nos da un cierre bueno Se levanta algo Pero la verdad es que para mí la película es como de un 7 Baja a un 5 pelado a un 4,5 Y se le va a un 5,5 6 en sus mejores momentos Y el último acto tiene una ida de pinza absoluta Vale que es Indiana Jones Vale que siempre tenemos objetos mágicos Y místicos Que si tenemos la lanza del destino Que si tenemos el santo Grial El arca de la alianza En fin Que ya sabemos, ¿no? Que hemos visto toda la saga Pero es como que Lo que hacen en esta Se les va por completo Es como muchísimo Si normalmente Las cosas que hemos visto hoy en día Y nos estaban aquí Aquí es como ¡Wow! Tres veces más heavy Todo lo que ocurre en el tramo final Y dices ¿Por qué? O sea, no me pega absolutamente nada Y no quiero hacer ahí spoiler, ¿eh? Tenemos ahí un camellito De Nancy Allen Que está bien Y sobre todo El cómo se cargan Al personaje de Saia Leboe Me refiero a cómo se cargan Cómo lo eliminan directamente De la historia Que se lo quitan En dos frases Pues me parece que Está bastante bien Está justificado Ves por qué este hombre Está en cascarrabias Por qué está tan de mal humor Está tan tristón en general Y la verdad es que Era un personaje Que a mí no me funcionó Nada en la anterior película Me sorbaba por completo Creo Que a los fans Tampoco les ha gustado Y el director Lo ha sabido Y ha dicho Mira, me lo quito De un ramarazo Pero por seguir el canon Voy a hacer referencia A que este hombre Sí que ha sido padre Y Lo que ha sido el destino De su hijo Entonces FIFA Y volviendo a sus últimos 15 o 20 minutos Es que es demasiado Es que No sé Es un triple salto mortal Que habrá gente A la que le haya gustado A mí me parece Que ha sido un poco Demasiado Y ahí me ha recordado Casi más a Los lagolieros La historia de Stephen King Que no sé si habéis leído Pero tenía una cosa parecida Con una flecha En el cielo Con un avión Y bueno El guión es de James Magnol Creo que ha sido Muy respetuoso En muchos momentos Creo que ha homenajeado Muy bien A todas las películas Pero en ciertas cosas Que él ha aportado Es como Se ha ido un poco De más Es como que te has pasado Un poco de frenada Un poco Es como un poco Y en el final Un mucho Así que bueno Tiene ahí esos altibajos Y luego ya pues El último minuto O dos minutos Así de cierre Bueno Bien Venga Si este es el final De un héroe mítico Al menos lo hace Con cierta dignidad Y no es como el final De la cuatro Que dejó un mal sabor De boca Y a Spielberg Tampoco le gustó La película Estuvo pensando En hacer la quinta Durante mucho tiempo Pero al final Bueno Pues ha delegado Y este es lo que tenemos Entonces bueno Estamos viviendo Una época en la cual Están cerrando Sagas de muchísimos Personajes míticos Se nos ha ido Logan Se nos ha ido James Bond Se nos ha ido Indiana Jones Y pues dentro De esos finales Esto desde luego Me parece muchísimo mejor Que el destino De James Bond Que al final Es el padre De Indiana Jones Indiana Jones Es un James Bond Pero con arqueología Y con cuevas Y con cosas un poco místicas Así que No sé si vosotros Habéis visto esta película O si no Pero si la habéis visto Y me queréis dejar Cualquier comentario Lo podéis hacer En la caja de abajo Que os leeré a todos Bustosamente Y os responderé En cuanto tenga tiempo Así que hasta aquí Mi crítica de hoy Espero que estéis muy bien Y hasta pronto chicos